Hola, hoy estaremos hablando sobre la consola Phonic AM2421X, esta es una consola que cuenta con 28 canales de entrada, una salida estéreo, dos canales auxiliares de salida y una salida de mono para poder conectar en su buffer, aparte cuenta con un procesador de efectos incorporado. Veamos un poquito de cómo funciona. Podemos ver que la consola está dividida en tres secciones, cada sección posee un total de ocho canales, esto nos ayuda a facilitar la búsqueda de un canal específico a la hora que tenemos muchos canales conectados en nuestra consola. Cada una de las tres secciones tiene los mismos botones y las mismas características, estudiemos una de ellas. En este lado podemos ver que el primer canal de la tercera sección, es decir, el canal 17, tiene ciertas características cerca de la entrada del conector de micrófono. Podemos ver que de este lado tenemos la entrada de micrófono, abajo de ella tenemos una entrada de alta impedancia y abajo de ella tenemos un conector de inserción. Este conector nos puede servir para conectar efectos de sonido, por ejemplo, o un compresor, o un ecualizador, o cualquier dispositivo que nosotros queramos utilizar para procesar la señal únicamente de ese canal. Abajo tenemos un filtro pasa altos que nos sirve para filtrar los micrófonos que no necesitamos que reproduzcan frecuencias bajas. Luego nos vamos a cada uno de los botones que incorpora el canal de esta consola. El primer botón, el botón color rojo, es el control de ganancia de este canal. Este botón es el que marca la diferencia entre una consola y un cabezal, pues con él podemos controlar la cantidad de ganancia que le damos a cada instrumento, evitando así la distorsión. Abajo de él tenemos un ecualizador de tres bandas. Es un ecualizador paramétrico, pues la segunda banda nosotros podemos escoger la frecuencia que deseamos, desde una frecuencia baja de 100 Hz hasta una frecuencia alta de 8000. Después de que escogemos la frecuencia, nosotros con el botón inmediato superior podemos escoger el nivel que le damos a esa frecuencia, ya sea un nivel negativo para reducir el nivel de esa frecuencia o un nivel positivo para darle un aumento a esa frecuencia. El último botón de este ecualizador nos sirve para aumentar o disminuir los bajos en 80 Hz. Abajo de esto podemos ver los niveles.